Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, les saluda Lura. El día de hoy les estaré compartiendo algunas ofertas para la siguiente semana de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 27 de septiembre y se van a terminar el día 3 de octubre. Vamos a tener ofertas muy buenas, acompáñame para mostrarte aquí algunas ideas de compra. La primera oferta es en los productos de Chia Monster. Esta semana están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 20 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 10. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. De esta oferta les hice dos opciones. La primera opción es con los productos de Chia Monster que cuestan 11 dólares con 99 centavos cada uno. Que son los shampoo o los acondicionadores. Vamos a comprar la cantidad de dos. En los dos se nos hace un total de 23 dólares con 98 centavos. Vamos a restar 5 dólares de un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de dos. Este cupón lo recibimos en el Unilever que llegó el día 20 de septiembre. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 18 dólares con 98 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 8 dólares con 98 centavos. Si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 4 dólares con 49 centavos. Esta oferta les puede quedar mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastan 18 en shampoo. Si ustedes tienen ese cupón lo pueden incluir y usando ese cupón la oferta les queda de la siguiente manera. En los dos productos se les hace un total de 23 dólares con 98 centavos. Van a usar el cupón de 4 de descuento si gastan 18 en productos para el cabello de la máquina roja. También van a usar el cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de dos productos que está en el Unilever que llegó el día 20 de septiembre. Después de los cupones se paga la cantidad de 14 dólares con 98 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero vamos a estar recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 4 dólares con 98 centavos. Si lo dividen entre los dos productos nos queda cada uno por 2 dólares con 49 centavos que el precio pues está mucho mejor. La segunda opción para hacer esta oferta de gasta la cantidad de 20 y vas a estar recibiendo el extra box de 10. Se las hice comprando los productos de Love Beauty and Planet. Solamente recuerden que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando 4 productos de Love Beauty and Planet. Estos productos en el CVS que yo voy tienen un precio regular de 9 dólares con 59 centavos lo que son los shampoo y los acondicionadores. Aquí en los 4 se nos hace un total de 38 dólares con 36 centavos. Vamos a restar dos veces la cantidad de 9 dólares con 49 centavos ya que estaremos usando dos cupones manufactureros BOGO. Esos cupones dicen compra uno y uno te queda completamente gratis. Lo estaremos recibiendo en el RetailMeNot que va a llegar el día 27 de septiembre. El cupón tiene un máximo valor de 9.49 por ese motivo vamos a estar restando dos veces la cantidad de 9.49. Después de los dos cupones manufactureros BOGO vamos a pagar la cantidad de 19 dólares con 38 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 9 dólares con 39 centavos. Aparte de eso vamos a estar recibiendo la cantidad de 3 dólares adicionales por parte del club de belleza ya que aquí en esta oferta estamos completando la cantidad de 30 dólares en productos que califican para lo que es el club de belleza de CVS. Después de ese extra box de 3 estos productos nos quedan por 6 dólares con 38 centavos. Si lo dividen entre los cuatro nos queda cada uno por un dólar con 59 centavos que es muy buen precio pero aquí esta oferta se pone mucho mejor. Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastan 18 en shampoo lo pueden incluir y usando ese cupón la oferta les queda de la siguiente manera. En los cuatro se les hace un total de 38 dólares con 36 centavos. Van a usar el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastan 18 en shampoo. Van a usar dos cupones manufactureros BOGO. Esos cupones les van a estar quitando la cantidad de 9.49 cada uno. Después de los cupones van a pagar la cantidad de 15 dólares con 38 centavos. Eso es lo que van a pagar pero estarán recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Después del extra box les quedan por 5 dólares con 38 centavos. Aparte de eso estarán recibiendo un extra box de 3 adicional por parte del club de belleza de CVS. Después del extra box de 3 estos productos les quedan por 2 dólares con 38 centavos. Si lo dividen entre los 4 les queda cada uno por 59 centavos que es un excelente precio. Entonces aquí tenemos una buenísima oferta. La siguiente oferta es en los rastrillos desechables de Gillette. Esta semana van a estar en especial a compra la cantidad de 3 paquetes y vas a estar recibiendo un extra box de 6. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio que van a tener es de 7.99 cada uno. Vamos a comprar 3 paquetes. Estaremos comprando 2 paquetitos que son estos los del empaque color azul que traen 10 rastrillos y estaremos comprando un paquete de estos que son de color rosita. Aquí a 7.99 cada uno. En los 3 paquetes se nos hace un total de 23 dólares con 97 centavos. Para los paquetes que son de color azul vamos a estar usando dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de uno. Este cupón lo vamos a recibir en el P&G que va a llegar el día 27 de septiembre. Para el paquete que trae los rastrillos de color rosita vamos a usar un cupón de 3 de descuento en la compra de uno. Este cupón también lo vamos a recibir en el P&G que va a llegar el día 27 de septiembre. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 10 dólares con 97 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 6 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 4 dólares con 97 centavos. Si lo dividen entre los 3 paquetes nos queda cada uno por un dólar con 65 centavos. Este precio pues no está mal pero nos queda mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 12 en rastrillos. Si tienen ese cupón su oferta queda de la siguiente manera. En los tres paquetes se les hace un total de 23 dólares con 97 centavos. Van a restar 3 dólares del cupón de la máquina roja si gastan 12 en rastrillos. También estarán restando 10 dólares de los dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de un paquete de rastrillos de los que están en el empaque color azul. Y también estarán restando 3 dólares del cupón manufacturero para los rastrillos que son de color rosita. Después de los cupones aquí van a pagar la cantidad de 7 dólares con 97 centavos. Eso es lo que van a pagar pero estarán recibiendo un extra box de 6 por esta oferta. Después del extra box les quedan por un dólar con 97 centavos. Si lo dividen entre los tres nos queda cada uno por 65 centavos que el precio también está muy bien. La siguiente oferta es en los desodorantes de Shure o el Brut. Aquí ustedes tienen que decidir cuál de estos dos desodorantes quieren comprar ya que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta. La oferta dice compra uno y vas a estar recibiendo un extra box de 2 límite de una vez por tarjeta. El precio que van a tener es de 2 dólares cada uno. Aquí para esta oferta vamos a comprar uno. Vamos a pagar la cantidad de 2 dólares ya que no tenemos cupones pero estaremos recibiendo un extra box de 2 por esta oferta haciéndolo completamente gratis. Entonces también tenemos otra buena oferta. Recuerden que si ustedes tienen cupón de la máquina roja para estos productos lo pueden incluir y les quedarían gratis y con ganancia. La siguiente oferta es en los cosméticos de Physician Formula. Los cosméticos de Physician Formula van a estar en especial la compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 8. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando dos removedores de maquillaje que son estos que les muestro en la fotografía. Estos removedores de maquillaje tienen un precio regular de 7 dólares con 79 centavos. En el circular nos está indicando que la máquina roja nos va a estar dando un cupón misterioso para los productos de Physician Formula. Usualmente ese cupón es de 4 de descuento en la compra de uno. Todavía no sabemos de qué valor vaya a ser entonces pues vamos a hacer de cuenta que ese cupón es de la cantidad de 4 dólares. Aquí a 7.79 cada uno. En los dos se nos hace un total de 15 dólares con 58 centavos. Vamos a restar 4 dólares del cupón instantáneo que nos va a estar dando la máquina roja. Después del cupón se nos hace un total a pagar de 11 dólares con 58 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 8 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 3.58. Si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por un dólar con 79 centavos. Recuerden escanear su tarjetita roja para que puedan obtener el cupón y lo incluyan aquí en la oferta. La siguiente oferta es en los cosméticos de L'Oreal. Esta semana van a estar en especial a compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 6. Esta oferta tiene límite de 3 veces por tarjeta. En el circular nos está indicando que las máscaras que aquí les muestro en la fotografía van a estar a 5.99 cada una. Aquí yo les hice dos opciones. La primera opción se las hice haciendo solamente una vez la oferta a 5.99 cada una. Vamos a comprar la cantidad de dos. En las dos se nos hace un total de 11 dólares con 98 centavos. Aquí para estos productos pues no tenemos cupones. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 6 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 5 dólares con 98 centavos. Si lo dividen entre las dos nos queda cada una por 2.99. Aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir para que les queden más económicas. La segunda opción para hacer esta oferta se las hice haciendo 3 veces la promoción que es el límite de la oferta. Aquí estaríamos comprando la cantidad de 6 máscara a 5.99 cada una. Se les hace un total de 35 dólares con 94 centavos. Vamos a usar un cupón de la máquina roja de 10 de descuento si gastan 30 en cosméticos de L'Oreal. Después de ese cupón aquí se paga la cantidad de 25 dólares con 94 centavos. Esto es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 18 dólares ya que estamos haciendo 3 veces la oferta. Después del extra box de 18 estos productos nos quedan por 7 dólares con 94 centavos pero pues la oferta se pone mucho mejor ya que estamos completando 30 dólares en productos del club de belleza de CVS. En un par de días estaremos recibiendo un extra box de 3 adicional por esta oferta dejándolos por 4 dólares con 94 centavos. Si lo dividen entre los 6 nos queda cada una por 82 centavos que también es muy buen precio para este tipo de máscara. Aquí esta oferta de los cosméticos de L'Oreal está un poquitito confusa ya que aquí como les puedo mostrar nos dice que la máscara va a estar a 5.99. En la parte de abajo nos dice que va a haber una oferta de compra dos cosméticos de L'Oreal y vamos a estar recibiendo un extra box de 6. Aquí nos está diciendo que está excluyendo estas máscaras pero aquí si ustedes checan los códigos de las dos ofertas el código es el mismo entonces pues eso significa que las máscaras también están dentro de la oferta. Ya solamente es cuestión de que el mero día de la promoción ustedes chequen las tarjetitas que pegan dentro de la tienda y verifiquen los códigos ya que en la tienda también nos ponen el código en cada una de las promociones que etiquetan para que podamos estar 100% seguras que pues si están dentro de la promoción yo por lo pronto pues aquí les comparto lo que el circular nos está indicando. La siguiente oferta es en los productos de Glucerna. Esta semana van a estar en especial a compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 5. Yo se las hice comprando aquí estos paquetitos de barritas. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí vamos a comprar dos cajas de estos snacks. El precio es de 5.99 cada uno. En los dos te nos hace un total de 11 dólares con 98 centavos. Vamos a restar 4 dólares de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo recibimos en el Smart Source del día 30 de agosto. Después del cupón nos quedan por 2 dólares con 98 centavos. Si lo dividen entre las dos nos queda cada una por 1.49. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir para que les queden más económicas. La siguiente oferta es en los shampoo de 3M. Esta semana van a estar en especial a compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2. Aparte de eso van a estar en especial a compra 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Yo se las hice comprando estos shampoo que son los redonditos. Aquí vamos a comprar 2. Uno lo vamos a pagar a precio regular a 5.29. El segundo lo vamos a pagar a mitad de precio a 2.64. En los dos se nos hace un total de 7 dólares con 93 centavos. Vamos a restar 3 dólares de un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo recibimos en el Unilever que llegó el día 20 de septiembre. Después del cupón vamos a pagar 4 dólares con 93 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 2 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por 2.93. Si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por un dólar con 46 centavos. Aquí pues traten de checar su aplicación de iBOTA. Si nos vuelven a poner el reembolso para los productos de 3M, esta oferta también les puede quedar mucho mejor o completamente gratis. Y pues por el momento es todo en este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. Traten de checar el canal ya que les estaré compartiendo las ofertas que son del P&G. Ahí vienen ofertas de Thai, de Pantene, entre otras. Entonces estas son las ofertas regulares. Muchísimas gracias. Les agradecería bastante si me regalan un like y si comparten el vídeo con otras personas. Hasta luego.